Música Julio Andrés, artista del eje cafetero, promociona su más reciente éxito musical parrandero para esta época del año Por esta época salen a relucir los más éxitos parranderos propios del mes de diciembre Y este es el caso del artista Julio Andrés, quien promociona su más reciente éxito musical Denominado a Mesabor y a la suegra Esta canción cuenta como una historia bien particular de un personaje que se casa Y en la noche de su boda, digamos, se hizo una fiesta así bien interesante Pasaron muy bueno, muchos invitados y nadie se quiso ir Se acostaron donde había, pues camas, cuartos De ruta que se acabaron las camas y quedó una donde acostaron al personaje que se casó Y lo acostaron con su suegra Ella estaba un poquito triste, aburrida, porque se le casó la hija Y los acostaron juntos Y bueno, digamos, en el tema de la noche, ya avanzada la noche durmiendo los dos Él dijo, estoy de luna de miel Y pues pasó lo que tenía que pasar, pero con la suegra Y al final se complicaron las cosas tanto Que la suegra y la hija tuvieron un día hijo del mismo personaje El artista procedente del eje cafetero tiene una gran trayectoria en la música Bueno, yo vengo haciendo música popular desde el año 2008 Cuando tuve la oportunidad de grabar mi primera canción que se llama Me pusiste a perder Luego vino una canción que se llama Vivan y Dejen Vivir Que de pronto fue mucho más conocida, digamos, por esta zona del Valle del Cauca Tuve la oportunidad de hacer diferentes colaboraciones, digamos, a lo largo de este tiempo Algunas canciones con Luisito Muñoz, con Dora Libia, Argenmiro Jaramillo, el dueto Buritica Y otros proyectos hasta terminar con esta canción que se llama Mesa Ori y la Suegra Solo resta que su éxito musical tenga gran acogida entre los Centro Vallecaucanos Desperté a la medianoche al sentir un cuerpo junto a mí Creyendo que era mi esposa le quité todo y me resolví Pasaron todas las cosas que ustedes puedan imaginar Y al sentirme satisfecho, ahí me dormí sin aliento ya Y el coro ¿Y qué pasó? Cuéntenos más, que nos queremos enterar ¿Y qué pasó? Cuéntenos más, que nos queremos enterar ¡Sí, señor!